La Supermuñeca Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amar Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amar Solo quería sentir el placer sin amar Ya no quiero acariciarte más Nunca sentí tu calor Ya no quiero ni besarte más Nunca sentí tu amor Nunca sentí tu calor Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amar Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amar La supermuñeca Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido